Si tienes algún hijo seguro que has leído mucho sobre pediatría, educación o psicología, pero ¿sabes qué es y en lo que te puede ayudar la neurología pediátrica? Quiero que conozcas la neuropediatría porque te va a ayudar a dar respuestas a muchas de las preguntas que siempre te has hecho sobre el desarrollo y el comportamiento de tu hijo. ¿A qué te interesa? Soy Manuel Antonio Fernández, pediatra especializado en neurología y ayudo a padres de niños con problemas de aprendizaje a prevenir e identificar cualquier tipo de problema, así como a tratarlo cuando es necesario para conseguir un desarrollo completo y 100% normalizado desde la infancia hasta la vida adulta. En este vídeo te voy a explicar qué es la neuropediatría y en qué situaciones te va a ayudar con tu hijo. Seguro que muchas de ellas ni siquiera te las imaginas. ¿Te apuntas? Vamos a verlo. La neuropediatría es el área de la pediatría que se encarga del cuidado del sistema nervioso desde el momento en el que empieza a crearse hasta que finaliza el desarrollo. Este cuidado lo realiza en base a una serie de criterios como son el periodo que abarca desde el principio del desarrollo hasta el final de la maduración como vamos a ver, el tipo de actividad que se realiza sobre él, prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y el tipo de patología del que nos ocupamos, ya sea neurológica o teóricamente mental. En lo referente al periodo que abarca es importante que sepas que el inicio del desarrollo del sistema nervioso tiene lugar poco después del momento de la concepción, es decir, pocas semanas después del momento en el que te quedas embarazada, alrededor de la tercera semana de embarazo aproximadamente. Esto se sabe desde hace décadas y hace que, aunque en España no esté correctamente desarrollada la pediatría prenatal, el papel del neuropediatra se ve muy importante ya desde el inicio del embarazo, de hecho en situaciones como enfermedades genéticas o hereditarias o trastorno del desarrollo infantil. Algo que también se conoce desde hace décadas pero que es probable que no hayas escuchado nunca antes es que el proceso madurativo del desarrollo del cerebro no termina en los primeros años de vida sino mucho más allá de la pubertad e incluso de la mayoría de edad de los 18 y 20 años, por lo que la neuropediatría no se limita a la época de la infancia sino que abarca la adolescencia y el inicio de la edad adulta. Precisamente por eso en mi consulta no tengo límite de edad para atender a los pacientes y la neuropediatría tampoco los tiene. Por cierto, ¿alguna vez te has preguntado por qué el pediatra solo ve a los niños hasta los 14 años en España? La pregunta la verdad es que es bastante sencilla aunque no nos guste la respuesta. Es una cuestión puramente económica. Tiene que ver con el nivel de desarrollo de cada país. Al fin y al cabo, como es más caro formar a un pediatra que a un médico general, en los países donde la sanidad está poco desarrollada la edad de atención pediátrica baja mucho, incluso hasta los 6-7 años. En cambio, en los países donde la sanidad está bien desarrollada, los pediatras son capaces de ver a los chicos hasta los 21 años. Esto es la situación aproximada que nos encontramos en Estados Unidos, donde es algo perfectamente habitual. Si hablamos de las diferentes partes del sistema nervioso, debemos tener en cuenta que no nos referimos solo al cerebro. El sistema nervioso se divide en dos partes principales. El sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal dentro de la columna vertebral y el sistema nervioso periférico, que incluye a los ganglios nerviosos y a los nervios que llegan hasta el final de los músculos. De esta forma, la neuropediatría se ocupa tanto de los problemas que pueden afectar a cualquier parte del cerebro y la médula espinal, como pueden ser las migrañas, la epilepsia, el autismo, la parálisis cerebral o la espina viscida, por ejemplo, pero también de aquellas que afectan a los ganglios nerviosos y a los nervios, como pueden ser la meastenia gravis, el síndrome Guillain-Barré o las patologías neuromusculares de la infancia que afectan a la marcha, por ejemplo. En función de los tipos de actividad que desarrolla la neuropediatría, nos podemos ocupar de diferentes áreas. Por un lado, la prevención, la promoción, el tratamiento y la rehabilitación. En el área de la prevención, el objetivo es evitar a las alteraciones del sistema nervioso y evidentemente para ello se incluyen aspectos tan variados como el cuidado del embarazo con la toma de ácido fólico para prevenir los defectos del tubo neural como la espina bífida o las recomendaciones de evitación de consumo de alcohol durante el embarazo por los riesgos que pueden producir en el aprendizaje de los niños en el futuro. Es un área de gran importancia pero poco conocida hasta el momento. En el área de la promoción, la neuropediatría juega un papel importante a la hora de recomendar actividades y hábitos que favorezcan el desarrollo correcto del sistema nervioso. Pueden ser, por ejemplo, una alimentación saludable, ejercicio físico o la suplementación de ácidos grasos omega 3 y omega 6 en las leches infantiles para favorecer el desarrollo cognitivo adecuado de los niños. El área del tratamiento de las enfermedades es la más desarrollada y a la que los neuropediatras dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo de trabajo. El diagnóstico y el tratamiento de los problemas neurológicos infantiles como las epilepsias por ejemplo es la rutina del trabajo de un neuropediatra. Evidentemente aún somos pocos en España, menos de 500 y es fundamental que esto cambie para que todas las necesidades de los niños al final tengan una atención adecuada. Finalmente, una vez que ha tenido lugar un problema neurológico, no siempre es posible solucionarlo al 100% y en este tipo de casos es fundamental contar con un buen sistema de rehabilitación que permita disminuir al máximo las secuelas de la enfermedad y por lo tanto que las consecuencias sean las mínimas posibles. Es el ejemplo de los casos de parálisis cerebral secundaria a problemas durante el parto. Para terminar este análisis de la neuropediatría hablamos de las diferentes patologías que incluimos dentro de ella y para hacerlo debemos tener claro que toda alteración del sistema nervioso debe considerarse por defecto una patología neurológica independientemente del síntoma que provoque, ya sea una convulsión o un problema de concentración. De hecho, cuanto más avanza la ciencia más claro se tiene el origen de algunas enfermedades pocos conocidas antiguamente como por ejemplo la epilepsia que durante siglos fue considerada una enfermedad maldita, poco después fue considerada una enfermedad mental y finalmente se conoce claramente su origen neurológico. Lo mismo está pasando con otras patologías como la adversión, la esquizofrenia a los adultos o el autismo, el TDAH y los problemas del aprendizaje como la dislexia por ejemplo en el caso de los niños. Cada vez se tienen más datos que son completamente definitivos sobre el origen neurológico y que dejan claro que estos cuadros están fuera del concepto de lo que es la patología mental. Después de haberte explicado todo esto, creo que tienes bien claro que la neuropediatría es la especialidad más adecuada para ocuparse del cuidado del desarrollo del sistema nervioso de tu hijo, de ayudarte a que ese desarrollo vaya por el camino correcto y en caso necesario para corregir cualquier alteración que pueda surgir. El objetivo, mantener el desarrollo 100% normal en todas las áreas de la persona. Si quieres tener más información sobre todos estos temas, no dejes de suscribirte a este canal y de ir a mi web elneuropediatra.es donde encontrarás cientos de artículos y guías 100% gratis para guiarte en la detección y actuación ante los problemas neurológicos de tu hijo. Y si quieres aprender como un auténtico profesional, te invito a formar parte de la Escuela de Padres y Profesionales del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en la AcademiaEnam.com. ¡Te espero!